Wey hoy vamos a hablar de un soporte que lo cambió todo, un soporte que reivindicó a la posición, que le dio nueva vida y que hizo que poco a poco la gente dejara de pensar que los soportes son los más mancos. Un campeón que hizo mucho por los main soportes, un campeón que ha destruido la grieta del invocador incontables veces. Hoy, hoy vamos a hablar del carcelero implacable, el torturador, guardián de umbrales, Thresh. Al igual que una de sus frases más icónicas, despedazar la mente es algo simplemente maravilloso. Es un campeón que lo cambió todo de manera muy profunda, un campeón que como dije, reivindicó un rol por sí mismo. Este campeón fue lanzado en el 2013, como dato curioso, cuando fuese lanzado, la vida máxima que podía tener Thresh en ese momento, sin ítem ni nada, al nivel 18 era 2013, como referencia al año en el cual había salido. Este campeón hizo demasiado por la comunidad de los main soportes, porque fue un soporte complicado de jugar, con muchas mecánicas, un soporte de escalado, un soporte de habilidades de combo, que además todos los profesionales lo amaron. Thresh ha tenido años buenos y años malos, temporadas buenas, temporadas malas, parches perfectos, parches de la chingada. Pero es indudable que es uno de los soportes más versátiles que existe en el juego. Tiene la capacidad de hacer prácticamente todo, solo le falta curar, y para eso le compras una bendita redención. Thresh puede picopear a alguien e intentar hacer un engage. Puede evitar que muchas habilidades de salto lleguen a ti. Puede zonear una zona perfectamente con su R. Puede salvar a alguien con una lámpara a pesar de que la gran mayoría de las personas van a flasher. Thresh lo hizo todo, en un momento en que la comunidad de League of Legends hateaba mucho y buleaba mucho a los soportes. Y aún hoy en día, muchos personajes y personas del medio de League of Legends se han mencionado y dicho que los soportes son los más malos jugando, en ese tiempo aún más. El considerarte main soporte era casi un meme. Era casi un significante de que ibas a recibir bullying. Si tú eras el main soporte de tus amigos, ibas a recibir insultos de varias maneras que no voy a mencionar por el bien de este video. Cuando Thresh llegó a la grieta del invocador, llegó con paso lento. Porque empezó siendo uno de esos campeones que no logra tener un buen rendimiento al inicio. Porque era un soporte muy difícil de jugar. Un soporte que estaba enfocado en escalar, que tenía un buen early, pero era mejor a juego tardío. Cosa que era raro de ver. Estábamos acostumbrados a soportes que fueran más relevantes en los juegos tempranos. Y los soportes de engage sobre todo estabas acostumbrado a deletear a alguien. Un campeón cuyas habilidades pueden hacer de todo. Desde alejar, acercar, zonear o salvar a alguien. Su Q es un skillshot que se carga por unas cuantas milésimas de segundo. Y se lanza, lo que causa un stun. Y además si vuelve a ser casteado, Thresh se acerca al objetivo. Además puede dar dos mini jaloncitos para acercar al oponente. Su W es una lámpara, ¿vale? Una lámpara de teletransporte. La dejas en una zona y puedes recorrer unos cuantos pasos más. Y cualquiera que dé clic derecho sobre esa lámpara será transportado hacia ti. Dándole también un escudo. Su E, despellejar, es una habilidad para alejar o para atraer. Con una de las hitbox más únicas de todo el juego. Que depende el cómo la pegues y en qué dirección puedes atraer o alejar. Y es una de las habilidades que más pueden romper saltos en el LoL. Su R, probablemente la que muchos llaman como su peor habilidad. Una cárcel, que zonea una zona bastante pequeña. Si alguien atraviesa, el primero solamente que atraviesa una pared recibirá daño. Los demás no reciben daño, pero todos son ralentizados un 99%. Lo que hacía que Thresh tuviera demasiadas, demasiadas, demasiadas funciones. Y al ser un soporte difícil de ejecutar, incluso los profesionales llegaban a manquear con él. Y al ser un soporte difícil de ejecutar, incluso los profesionales llegaban a cagarla. Horrible con este campeón. Pero era eso, era eso tan único que lo hizo que jugadores como Mata se volvieran su OTP. Es eso que lo hizo tan único al ser un soporte que realmente exigía que el jugador fuera bueno con él. Porque si no serías una mierda. Además, no quise hablar de su pasiva. Pero su pasiva, al recoger almas, ibas escalando tanto armadura como AP. Haciendo que tus habilidades se mejoraran, incluso la W. Y mejoraran el daño que causaban y lo que aguantabas. Thresh siempre ha sido un campeón que se ha buscado llevar tanque. Pero gracias a la pasiva de su E, que es un básico cargado. Cuando tu básico está cargado, pegas un daño extra. Lo que ha hecho que muchos locos, como Cool Life Game, con Spartaco. Con Spartaco, Spartaco, Spartaco. Llevaran un Thresh a críticos. Thresh ha sido un campeón que ha fascinado a la mente de los jugadores durante mucho tiempo. Es ese soporte que los jugadores que se sienten pro o que se sienten muy bueno, quieren jugar. Es ese soporte que cuando lo ves jugar bien, es una locura. Es una locura. Es un soporte que cuando alguien sabe lo que hace con él, es simplemente arte. Es por eso que fue el soporte perfecto de Riot. Que ni siquiera, que es que ni siquiera por las buenas skins que las tiene. Ni siquiera es porque lo hayan sexualizado muchísimo, volviéndolo un papacito. Que también. Pero también es que es un campeón con una historia de trasfondo bastante buena. Mucha gente no sabe absolutamente nada de Lore. Pero estoy seguro que si le preguntas, Oye güey, ¿qué hay dentro de la linterna de Thresh? Te van a decir, la esposa de Lucian. Porque también fue la base de muchos memes en su momento. Fue un campeón innovador para el momento. Fue un campeón muy bueno para el juego. Fue un campeón que cambió el existir de League of Legends. Que marcó la senda para que los soportes no solamente son elementos que curan o escudan o protegen a alguien. Sino que también pueden hacer cambios brutales en una teamfight. Pueden arruinar por completo a los oponentes o salvar a alguien. El destruir y salvar no está peleado. Es por eso que hay arte en Thresh. Hay arte en cómo fue creado. En cómo fueron diseñadas sus habilidades. Porque lo puede hacer todo. Es un campeón tanque, principalmente. Pero es un campeón que a pesar de aguantar mucho en el early es muy débil. Gracias a que tiene una de las estadísticas de armadura base más bajas del juego. Me pone sentimental hablar de este pick. Porque es mi pick favorito. Y un campeón que otpé mucho tiempo. Es probablemente mi mejor campeón. Pero también es un campeón que sufre mucho en la época. A pesar de siempre ser de los soportes más jugados. Incluso hoy en día siendo el soporte número 7 más jugado del juego. Por debajo de cosas como Nami, Lux, Morgana, Blitzkranc o Yumi. No tiene los mejores resultados actualmente. Y lleva un par de tiempo así. Estadísticamente hablando. También es uno de los soportes más nerfeados. Y que más han hecho daño entre comillas a la comunidad. Porque ha habido tiempos que sí está muy roto. Es a lo que yo llamo la esencia de League of Legends. En esta serie hemos hablado del arte. De las ventas. De la comunidad. Pues si Thresh fuera algo. Thresh sería la esencia de LoL. Un campeón divertido. Útil. Y que no importa que seas el soporte. Puedes impresionar a cualquiera. Con tus buenas habilidades del campeón. El campeón que más OTPs en la posición de soporte ha tenido. Después se lo vino a quitar Pyke. Pero ya hablaremos de él. Pero un campeón que ha desdreñado muchísimas cosas chicos. Y la verdad. Como decía. Le tengo un cariño muy especial. Y por eso creo que este era el video adecuado para él. No solamente hablarte si se juega o no se juega. Si está roto o está mal. Sino hablarte un poco de la historia y la belleza que puede tener un campeón de League of Legends. Que probablemente sin este campeón yo no estaría aquí hablándole a una cámara. Es por eso que agradezco a Thresh. Y al que lo diseñó. Y a League of Legends. Por tener un campeón que a pesar de que te digan. Estás jugando la posición más fácil del juego. Sí. Pero juego Thresh. O 4. Tenía que romper el momento. Perdón. Como última agregación. Como última agregación. Cuando Thresh salió. Tuvo un porcentaje de win ratio muy bajo. Pero ha sido de los pocos soportes que han tenido más de 55%. Y esto pasó en la temporada 9. Como dato adicional. Ojalá existan más soportes que ya los hay. Ya los hay. Pero nunca nadie tan representativo como el güey de la cadenita. Que no era la de Carmen. Que ojalá haya un... Carmen. Se me perdió la cadenita. Que tú me regalaste. Vale. No puedo hacer un video serio. La puta madre. Ojalá siempre siga Riot por esta senda. Por esta senda de traernos campeones verdaderamente auténticos. Y que revolucionen el juego de la manera en que Thresh lo hizo. Y bueno muchachos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si ya soy así. Por favor suscríbete. No seas culo. Recuerda darle like. Y todo ese pedo cosas maravillosas que ustedes hacen. Y yo soy Mercy. Te quiero mucho. Te quiero ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente... I hope y'all cooperate so I can operate. You want to reach the top. You got to concentrate. First something wasn't right. I couldn't put my finger on it. Until I put my foot on it. And I stopped the hate. Put a stop to it. Got to it. With hot music on the land. With it straight. Black Chevys and cop viewers. Product of my environment. Used to be a dope boy for real. So now this is semi-retirement. Beach life. Still trying. Still trying. Still trying.